El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó en su más reciente informe 7.561 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo que la cifra llega a 981.700 en total. Asimismo, las autoridades sanitarias notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 29.464 luego del fallecimiento de 192 personas más. Bogotá con 2.557 y Antioquia con 1.365 es la ciudad y el departamento con mayores casos. De igual forma, confirmaron que 884.895 personas se han recuperado del virus en el país.